Hola hijos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy, hijos, vengo realmente a ser como una especie de... Ya saben que me gusta a mí dar mi opinión concreta a todas estas cosas. Últimamente, siempre intento por un lado ver el lado positivo y intento por un lado ver el lado negativo de todo esto que está sucediendo en Pokémon GO y de lo que obviamente la gente no hace, o sea, probablemente creo que soy el único crítico realmente de Pokémon GO porque el resto de gente simplemente siempre alaba los eventos en vez de ver ambas perspectivas de las cosas. Y eso es lo que quiero hacer en este video, la verdad. Quiero más que hablar de Community Day, que obviamente va a ser ese el tema, pero quiero hablarlo de ambos lados y ver qué realmente es lo que se espera o lo que no se espera para el Community Day de Torch. Y la verdad que, como les pongo diciendo, no quiero decir lo que dice todo el mundo. O sea, no quiero decir lo que dice todo el mundo porque me parece que se ha vuelto muy repetitivo. Se ha vuelto algo muy normal. O sea, que la gente ya siempre sea todo positivo y no... O sea, como que siempre todo positivo pero tampoco quiero que sea todo negativo. Sino que mi forma de ser es diferente. Mi forma de ser es tratar de criticar para buscar alguna mejora. O tratar de buscar algo que la gente lo pueda elegir y no solamente Niantic lo dé por hecho, ¿no? Entonces partamos por el hecho de que el Pokémon que se va a tirar como Pokémon exclusivo en el Community Day es Torchy. Para mi opinión, Torchy no es un buen Pokémon para el Community Day. Ya todos sabemos que, o probablemente mucha gente va a decir que Chaggy, que la weá que yo no lo tengo, que el IV, que no lo tengo, que lo tengo que tapar, que bla, 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 bla. Siempre va a haber alguien que lo va a querer tener y eso está bien. Eso no está mal, eso está bien. Hay gente que probablemente no lo tiene. Yo tengo ya 3, 100% de IV. No es algo que me llama la atención. Para mí no es un Pokémon fuerte. Blaziken sí es un Pokémon más fuerte, definitivamente. Es un Pokémon que sí vale la pena, que es decente. Por ende, podría ser bueno simplemente por Blaziken, pero realmente para mí como que lo único importante que veo en este evento es el Shiny, claramente. Que esperemos que sea un color decente y que no sea un color feo, asqueroso, como el de Lotat. Que fue feísimo el Shiny de Lotat, pero bueno, lo tuve que sacar igual porque obviamente lo quería. Y era lo que había, no había otra cosa. Se viene obviamente lo mismo de siempre. Lo único que ha cambiado aquí es que han agregado por 3 el polvo estelar por captura, que es bastante bueno. Y obviamente, bueno, se sigue conservando que después de una hora del evento, aunque evoluciones el Pokémon, igual va a tener el CD nuevo, o sea, el movimiento nuevo. El movimiento exclusivo, que todavía no se decide. Todavía no lo han dicho. No hay nada como clave dentro de esto. Está a las 3 horas del Looted Mode, que es obviamente para llamar a los Pokémones, que eso ya también es repetitivo. Y más que todo es eso, el evento de Torchy. O sea, la verdad es que no hay más información o nada más especial dentro del Community Day de este mes. Siento constantemente que Pokémon GO realmente, bueno, por lo menos con Vagon sí se fue a un nivel superior. Creo que con Vagon sí lo hizo bien. Y creo que con Vagon, aunque sea, disfrutamos de algo más positivo y de algo más bonito, definitivamente. Y creo que fue algo que me gustó mucho más y lo pasé mucho mejor. Y también le ha pasado bien con Buneri, definitivamente. Ahora el Safari Zone creo que no va al caso, creo que es malo. Lo único bonito de ahí es Lapras y está difícil de sacar. Pero siento todavía que está como faltando cosas dentro de estos Community Days y se están volviendo constantemente repetitivos con el mismo concepto, con la misma visualización y con la misma temática que tiene este evento. Entonces, una vez que nosotros conseguimos el Torchy Shiny 100% IV, o si no lo conseguimos 100% IV, Shiny se acabó el evento. En este caso el evento va a durar un poco más porque claramente vamos a querer sacar tres veces la cantidad de polvos estelares por captura. O sea, eso cual es una motivación que nos va a obviamente dar las ganas de decir, ok, bueno, me quedo jugando el evento porque necesito ese polvo estelar que es tan difícil de conseguir. Ya todos sabemos que el polvo estelar es muy, muy, muy difícil de conseguir y lo vamos a necesitar sí o sí para poder evolucionar al Pokémon. Y por otro lado, yo comenzaría ahora ya si realmente tú no tienes a Torchy como Pokémon y no tienes, se podría decir, caramelos de Torchy. Empieces ya a buscar Torchy por donde sea, nidos o lo que fuese. Si eres Fly, búscalo, si no eres Fly, igual búscalo para que ya tengas algunos caramelos juntados para que cuando llegue el evento, obviamente, tengas los caramelos necesarios para poder, para poder, obviamente, tenerlos. Yo tengo 400 caramelos y no está nada mal, ok. O sea, me parece decente dentro de todo, esos 400 caramelos para partir el evento está súper bien. Y ahora está todo el tema de Booner y con cosas completamente, que es hermoso, a ojo, que es hermoso. Yo sé que no tiene nada que ver con el Community Day, pero es hermoso. Eso sí, eso sí me gusta y está bastante difícil de conseguir, o sea, está bastante difícil de conseguir. Y bueno, más que todo yo diría que, o sea, yo sigo esperando la opinión de ustedes, obviamente, sigo esperando la opinión de ustedes y que me comenten más un poco de qué piensan, de qué debería cambiar del Community Day, qué debería mejorar del Community Day para que esto realmente fuera más exclusivo y fuera más entretenido para todos, claramente. Para que pudiéramos disfrutar más del juego, para que pudiéramos pasar un mejor momento compartiendo con gente, sea fly o no fly, da lo mismo, porque igual uno comparte con la gente haciéndolo. O sea, siempre se ha entretenido cuando tienes grupos de WhatsApp, o cuando sales a caminar, o cuando estás con tu familia, o lo que fuese. Entonces, siempre se ha entretenido tener este evento de Community Day, pero a veces realmente la constante repetitiva de lo mismo llega a la conclusión de que realmente el evento no es tan bueno. O sea, para mí, por lo menos esperar a Torchy realmente, si me lo perdieran, no es la gran cosa. Lo podría cambiar por un Pokémon que tengo repetido, otro va con Shiny por un Torchy y se acabó. Siento que Pokémon todavía no pone su 100% de esfuerzo. Yo sé que hay gente que va a decir que es que Shaggy, ellos intercalan entre un principal de una generación, de otra generación, y esa es la temática de ellos, y eso es lo que hacen, bla, 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 bla. Lo entiendo, y entiendo que sea así, pero nosotros necesitamos innovación, nosotros necesitamos mejora, nosotros necesitamos entretención. Y necesitamos mejorar el juego en muchos aspectos, no solamente necesitamos un Community Day donde aparezca un tipo de Pokémon y no haya nada más que el Lurer por 3, un movimiento exclusivo, y sería, eso es todo lo que hay. O sea, no hay más allá de eso. Entonces, igual como que la gente, o yo me siento como un poco como mal, o triste, porque digo, pucha, realmente, o sea, hay mucha gente que genera tantos Ips, como tantas, como que, ah, es el evento, es el evento, es el evento. Genera como esa exclusividad, siendo que no es tan importante, y la verdad que ya todos sabemos que vamos a sacar probablemente 3, 4, 5, 6, Shinies, 10, 12, lo que fuese, porque los Community Day generalmente son bastante fáciles de conseguir el Shiny, no es tan difícil. Hay Community Days que son más difíciles, otros que no, pero en general tienen casi el mismo porcentaje. Yo últimamente he estado consiguiendo hasta 15 Shinies en un Community Day, siendo que tenemos en comparativa, por ejemplo, el evento de Buneri, que realmente, aunque revises mil Buneris, la probabilidad de que te toque Shiny es casi 0, 0, 0, 1%. Entonces, como que le pusieron más énfasis a un evento que, como por ejemplo Buneri, que no es un Community Day, que es un evento que obviamente es varios días, pero lo han hecho más difícil y más interesante, porque como cuesta más, claramente el Pokémon tiene más valor, por ende la gente lo busca más, por ende la gente lo quiere más. Se ha hecho mucho más difícil conseguirlos, yo se lo juro, he pasado horas, 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 he computado miles, y solo tengo uno de ellos, o sea, siendo que, por ejemplo, Chuckles, se me hizo más fácil, en menos de una hora y media conseguí 3 Shinies, y eso es suficiente como para decir, no quiero más Chuckles, porque la verdad que no sirven de nada, o sea, para qué conseguiríamos 20 Chuckles si no tiene sentido común. Entonces, lo que yo fomento y lo que quiero fomentar es que, me dejen en los comentarios qué les gustaría a ustedes como mejoras en los eventos de la comunidad, y qué les gustaría realmente como Pokémones exclusivos que salieron en la comunidad, en realidad, para que, aunque sea, si es que en algún momento esto lo ve Pokémon Go, o lo ve una persona que tenga comunicación con ellos, pueda, no sé, decirles que por favor mejoren esto, y que realmente el juego es genial, pero queremos obviamente mejorarlo, y queremos que siga mejorando, y no que empeore y que se nos quite las ganas de jugar, porque no es la idea, ¿no? Ya hay muchas cosas entre manos con el tema de los Flies, con el tema del Google Play Service, y la gente que va a caer fuera, y también con un tema del iPhone, que van a empezar a sacar ciertos dispositivos de iPhone que ya no van a poder ser compatibles con Pokémon Go, que yo próximamente voy a hacer un video, entonces hay cosas que están ahí como con incertidumbre que me gustaría que se empezaran como a solucionar. Así que nada, hijos, más que todo es eso, no me gusta el Community Day en conclusión final, pienso que como le digo, Blizziken sí es bueno, pero creo que el evento no es suficientemente bueno como para decir que realmente es un evento entretenido, bueno, lo voy a jugar igual, porque claramente quiero el Shiny, espero que sea bonito, y nada más que eso, y bueno, y obviamente el por tres de polvos estelares, eso sí lo hace un poco mejor, y los veo en un próximo episodio, cuídense, los quiero mucho, y bye.